Más noticias amigos para compartir con ustedes. Atención, en la provincia de Morona, Santiago, un fuerte temporal invernal causó el desbordamiento del río Upano y la pérdida de un tramo de la carretera Puyo Macas, producto de un socavamiento. Además, en varios sectores de acceso a la provincia se han reportado deslizamientos. Tras las fuertes lluvias registradas en la provincia de Morona, Santiago, se han producido varios deslizamientos en las vías Limón-Indanza y en la Cixic-Chigüinda-Hualaquiza. El subsecretario de la Zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, David Jaramillo, indicó que existen convenios para la limpieza de estas arterias viales. En la Cixic-Chigüinda-Hualaquiza, de igual manera, con el municipio de Cixi y el municipio de Hualaquiza, en donde hemos venido realizando un trabajo mancomunado para garantizar una transitabilidad, con tareas de limpieza y también mingas interinstitucionales. En la vía Oalaceo-Plan de Milagro, en el sector de los Ingamullos 1 y 2, se realizan también tareas de limpieza con apoyo de la Prefectura de la Azuay y al momento la vía está habilitada. Por otra parte, el evento más fuerte se presentó con el desbordamiento del río Upano, el cual tuvo una crecida del caudal, que rompió el dique de la confluencia del río Volcán con el Upano, producto de la erupción del volcán Sangay. En la obra que nosotros tenemos emergente de acceso sobre el río Upano no se ha visto afectada. Tenemos seis muros en construcción y que están terminados ya. Dos muros tuvieron una afectación debido al colapso de una alcantarilla, una alcantarilla que tiene más de 25 años de construcción. Es por esto que se produjo un socavamiento y una pérdida de 60 metros en la vía Macas-Pullo. Al momento, técnicos de esta cartera de Estado se encuentran realizando el levantamiento de información para conocer el monto de los daños. Esperamos que los daños materiales no superen el millón de dólares. Llevamos más o menos una cuantificación de 600 mil dólares para reponer 60 metros de calzada con las mismas condiciones y con las mismas alcantarillas. La vía Macas-Pullo al momento está cerrada al tráfico vehicular, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Esta es la Santa Ana, Sevilla, Ceiba, Sucúa. Lógicamente tenemos un transcurso de alrededor de media hora adicional para poder llegar a sus destinos. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.